Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes Venezuela, un saludo a toda nuestra patria. Hoy estamos en esta jornada de trabajo desde el Palacio Presidencial, la Casa del Pueblo, desde Miraflores. Aquí tenemos a nuestra vicepresidenta ejecutiva, querida compañera del Cieloína Rodríguez Gómez, llegando de Guayana. Ella está al frente de la batalla eléctrica contra el sabotaje y la guerra eléctrica contra el pueblo, pero aquí está al frente, como coordinadora nacional y jefa de la misión Venezuela Bella. Igualmente está el secretario ejecutivo de la misión Venezuela Bella, el ministro de la Presidencia, Jorge Márquez. Se encuentran acompañándonos en esta jornada de esta misión tan importante para la belleza, la estética, la funcionabilidad de ciudades y pueblos del país. La misión Venezuela Bella, que le llegue y le entregue una ciudad bella, una comunidad bella a nuestro pueblo. Se encuentran con nosotros también la alcaldesa de Caracas, compañera Erika del Valle Faría Peña, bienvenida. Se encuentra también la jefa de gobierno del Distrito Capital, compañera Carolina Sestari, bienvenida. Se encuentra la primera combatiente de First Comeback, Doña Silita Flores de Maduro, bienvenida. Igual nos acompaña en esta jornada de trabajo el secretario ejecutivo del Consejo Federal de Gobierno, compañero Guy Vernaez, que lleva, bueno, todos los proyectos de consejos comunales, de alcaldías, de gobernaciones, a través del Fondo de Compensación Interterritorial. Bienvenido, Guy. Igualmente se encuentra el presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, el general de división Raúl Alfonso Paredes. Bienvenido, general. Estamos entonces hoy dedicados a todo el trabajo, a ver los resultados de esta misión que lanzamos en enero. Pero, empezando el mes de enero, de estos primeros meses, hay que ver lo que ha sido enero, febrero, marzo, abril, ya pasó Semana Santa, trabajo, trabajo, enfrentando golpes, conspiraciones, maldades, perversidades, suciedades, agresiones del imperialismo norteamericano, una, dos, tres, cuatro, pa, 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 y todas las respondemos con nuestro amor patrio, con nuestro patriotismo, con nuestro carácter revolucionario, con nuestro pueblo. Hay que ver lo que ha sido. Ya estamos a 23 de abril, pasó la Semana Santa, ya nos estamos preparando para recibir las navidades desde ya. Ya viene el 24 y el niño Jesús, preparando los regalos, preparando los estrenos, preparando los aguinaldos, preparando todo. De un año 2019 que va transcurriendo, haciendo historia, porque el año 2019 va a quedar marcado en la historia de Venezuela, 200 años después de Angostura, como el año en que el pueblo valiente de Venezuela derrotó al imperialismo norteamericano y triunfó la paz en Venezuela, la independencia nacional. Y para que triunfe la paz y triunfe la independencia, tenemos que avanzar en todas las misiones, en todas las grandes misiones, gobernar, gobernar, trabajar, trabajar, perseverar, perseverar, resolver, solucionar los problemas de manera ininterrumpida, de manera permanente, incansable, todos los días, dedicar la mañana, la tarde, la noche, la madrugada, a pensar, pensar bien, todo pensar, cada ciudad, pensar bien, cada pueblo, cada estado, cada región, actuar en correspondencia a los planes del plan de la patria, aquí está, plan de la patria, 2025, ley constituyente de la república, de obligatorio cumplimiento, cumplase la ley fundamental que rige el desarrollo hasta el 2025 y más. Aquí tenemos nuestro plan de la patria, yo todos los días estoy pendiente del plan de la patria, de cada misión, de cada gran misión de la economía, de la sociedad, de la política, del mundo, de la política internacional, de los consejos comunales, que trabajan, trabajan, consejos comunales, miren, miles de líderes, lideresas de consejos comunales, de los clases que trabajan, construyen todos los días, todos los días están construyendo. Si ustedes me dicen, yo diría que el 99.99% de los líderes y lideresas de los consejos comunales son líderes positivos, 99.99%. Hay un 0.1% que, bueno, confirman la regla. Bueno, están allí, a veces aprovechan sus cargos como líderes de consejos comunales para tratar de proyectarse personalmente, para tratar de hacer cosas que no son. Bueno, allá ellos, allá ellos y su historia. Acá nosotros, con el 99.99% de los consejos comunales, trabajando por la patria, trabajando por el pueblo, trabajando con los CLAP, trabajando con la Milicia Nacional Bolivariana, trabajando con la Misión Venezuela Bella, trabajando con Barrio Adentro, trabajando con Barrio Novo, Barrio Tricolor. Señor, verdaderamente lo que se hace es heroico, bello, hermoso. Así que yo siempre le doy la bienvenida, ese espíritu heroico. Y le digo a los consejos comunales, aquí está la rectoría. Erika, aquí está la rectoría. Si alguien me pregunta, ¿dónde está la rectoría de la revolución? Está en el Plan de la Patria 2025. Aquí está, todos los días. Cuando ustedes ya están por allá a las 2 de la mañana tratando de descansar, póngase a revisar, Plan de la Patria y mi comunidad. El Plan de la Patria y mi municipio. El Plan de la Patria y mi ciudad. El Plan de la Patria y mis objetivos en salud, en educación, en vivienda, en urbanización, en urbanismo, en agua, en transporte público, en embellecimiento. Mi ciudad, ¿y cómo puede ser más bella mi ciudad? ¿Ah? ¿Qué les parece? Mi ciudad, donde yo vivo, donde nací, donde crió a mis hijos y a mis nietos. ¿Cómo puede ser más bella, más linda, más colorida, más brillante, más hermosa, más vivible, el vivir viviendo? Tenemos el poder, Erika, Carolina, Silvia, Delcy, puras mujeres. Tenemos el poder, Gui, General, Márquez, compañeros gobernadores, compañeros, compañeras. Tenemos el poder, los recursos, la capacidad, el plan, el instinto, la experiencia. Y tenemos el amor, pongamos el amor máximo, todos los días, para que las ciudades del país sean lugares donde nuestro pueblo disfrute el vivir viviendo. Disfrute el vivir viviendo limpia, bella. Yo creo que hemos avanzado. Con la misión Venezuela Bella, yo, revisando los números, revisando los resultados, creo que estamos avanzando. En medio de un golpe de Estado, en medio de amenazas de invasión militar, nada se ha parado. En medio del ataque eléctrico más brutal de la historia de la humanidad, no de Venezuela, de la humanidad, allí, a oscura, seguimos avanzando cuando nos tocó avanzar, y nadie se detuvo, como hace un pueblo valiente, enérgico, revolucionario, patriota, bolivariano y chavista. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Ah? A los conspiradores, cuando ven a un pueblo avanzando en medio de dificultades, quiere decir que cuando avanzamos en medio de dificultades, se multiplican los logros, los resultados, la satisfacción se multiplica cuando uno ve una obra terminada. Amor, amor y más amor, para que las cosas funcionen mejor, para que las cosas funcionen bien, para que todo sea más bonito, más brillante. ¿Dónde puede ir un mural bello? ¿Dónde puede ir un paredón arreglado? ¿Dónde puede ir una calle bien asfaltada? ¿Dónde pueden estar los semáforos funcionando? Todo, todo, las cosas, los bulevares funcionando, con cultura, con deporte, con recreación. Bueno, la Venezuela bella, esa es la misión, que hoy estamos nosotros obligados a llevar adelante. Estamos en una jornada, martes 23 de abril, cuarto mes del año ya se va, y se va victorioso. Martes 23 de abril, Misión Venezuela Bella. Yo quiero hacer un pase, porque quiero obras son amores, dicen. Y los amores se comprueban con acciones. El amor por la Venezuela, el amor por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, el amor por nuestra patria. Vamos a hacer un pase al Estado Falcón. Allá está el compañero joven gobernador del pueblo falconeano, Víctor Clark, querido compañero, acompañado del alcalde Pablo Acosta y todos sus equipos de trabajo. Alcalde del municipio Miranda, de allá de Coro, mi querida Coro, saben que mi familia, los maduros, venimos de por allá, de Falcón. Llegaron de Curazao, de Aruba, de Holanda, por allá. Esa era mi familia, los maduros. Nicolás Maduro Oduberro, mi abuelo. Hablaba papiamento, aprendió de hablar castellano. Cuando se ponía bravo, se le enredaban los idiomas y hablaba papiamento, mi querido abuelo. Y bueno, nuestra familia. Él llegó a Venezuela siendo judío y aquí se convirtió en catolicismo. Porque los maduros, un apellido judío de siglos, expulsados de Portugal por judíos. Y luego se fueron a Amsterdam, los Países Bajos, allá a Holanda. Allá hay un pueblo llamado Maduro y de allí se vinieron, a Aruba, Curazao, y de allí, bueno, a Venezuela, por Falcón, Lara, algunos sectores de Carabobo y se fueron hacia Centroamérica, Panamá, Honduras, etcétera, etcétera. Los que se fueron hacia Centroamérica, sí, seguieron siendo judíos. Y los que se vinieron hacia acá, bueno, se convirtieron al catolicismo. Por eso yo tengo tanto cariño al Estado de Falcón, me recuerda parte de mi infancia. Allá se encuentran ellos en la rehabilitación integral y envejecimiento del paseo Monseñor Iturriz. Allá están, en la parroquia San Gabriel. Yo quisiera, compañero gobernador, compañero alcalde, compañeros y compañeras, que le mostremos a Venezuela los resultados de la misión Venezuela Bella allá en el municipio Miranda. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, presidente Nicolás Maduro y desde Falcón, también desde su pueblo, donde tiene usted sus raíces, le damos nuestro saludo y le damos también, bueno, parte de lo que usted está planteando, de este esfuerzo maravilloso, de la misión Venezuela Bella y de cómo se transforma la ciudad, de cómo garantizamos el derecho a la ciudad, de cómo garantizamos que el espacio público, que la juventud, la familia, los niños, las niñas, nuestras mujeres, puedan disfrutar todos los días de ese derecho a la ciudad, del esparcimiento, de la calidad de vida, de los servicios y por eso aquí, desde el paseo Monseñor Iturriza, presidente, contentos estamos de mostrar los resultados de los avances de la misión Venezuela Bella que gracias a su apoyo, a los recursos aprobados, más de 520 millones de bolívares aprobados, en esta primera fase, para mostrar un resultado ya con un avance físico superior al 100%, y de los cuales nosotros podemos informar, presidente, que así como usted aprobara, para la costa oriental, para el municipio capital Miranda, aquí está con nosotros nuestro alcalde, Pablo II Acosta, está parte del Poder Popular y los equipos de trabajo que de manera conjunta hicimos, este trabajo en tiempo récord, para ponerlo a la orden de nuestro pueblo, de la ciudad, de los temporadistas que también recibimos en Semana Santa, y de la cual, presidente, permítanos también informar que Falcón fue el primer destino turístico nacional del país, y orgulloso estamos de consolidar la Falcón Turismo, la Falcón que va a seguir trabajando para que estos espacios de este monumento a la madre, a nuestras espaldas, presidente, usted está viendo la entrada del Parque Nacional a los médanos de coro, el monumento a la madre, y que esta intervención y este trabajo conjunto se lo ponemos ahora a la orden de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de todos los días, recuperada totalmente sus caminerías, sus aceras, su iluminación, sus complejos, va a tener áreas deportivas, recreativas, de atención, de comida, y sobre todo, en el día, en la tarde, en la noche, garantizada la seguridad, garantizada la protección, y la tranquilidad para nuestro pueblo. Por eso, presidente, nosotros estamos muy contentos de poder nosotros mostrar los resultados, los avances, de cómo nosotros pudimos lograr en tiempo récord, bueno, mostrar todo este trabajo maravilloso que desde la ciudad de coro estamos mostrándole al país que el domingo pasado nosotros, bueno, estuvimos aquí con nuestro pueblo el domingo de resolución y queremos desde Falcón, presidente, también agradecerle. El día de ayer, usted firmaba un decreto donde en la península de Paraguaná, en el marco del Día Mundial de la Tierra, también se decretaba monumento natural, Parque Nacional al Monte Cano, allá en la península de Paraguaná, en el municipio Falcón, también le agradecemos ese esfuerzo por seguir preservando nuestros principales espacios naturales. Por eso, querido presidente, vamos nosotros. Aquí yo quiero darle también la palabra a nuestro hermano alcalde del municipio Miranda, de la ciudad de coro, donde también hemos logrado que en una manera conjunta de trabajo entre la alcaldía, entre la gobernación del Estado, también nuestro alcalde pueda darle detalles de este trabajo que hemos hecho en menos de dos meses y que vamos ahora por más, compañero presidente, y desde aquí nuestro saludo. Desde su pueblo falconiano, donde usted también muy bien ha dicho que tiene la raíz, y aquí está el tambor veleño, el tambor de esta costa falconiana, coreano, que también tiene sus raíces con las antillas y que nosotros con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestra juventud desplegada, como usted la está viendo, presidente, ahí está la juventud practicando deporte, empoderada de sus espacios, como usted lo ha orientado y lo ha instruido, y nosotros gobernadores, alcaldes, Poder Popular, vamos a hacer todo el esfuerzo conjunto para seguir dándoles más espacio, más vida, más calidad de vida y más dignidad a nuestro pueblo todos los días en su derecho a la ciudad, en el vivir bien, en la Venezuela bella, compañero, alcalde, Pablo Acosta. Buenas tardes, Venezuela, buenas tardes, nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moro, desde acá, desde la capital del estado Falcón, raíz de Venezuela, coro, bueno, rumbo a cumplir sus 500 años, presidente, y en nombre de mi pueblo que me acompaña aquí, en nombre de todo el pueblo del estado Falcón, porque este paseo está a la disposición de nuestro estado Falcón, y el día domingo, cuando hicimos, tuvimos la iniciativa en el domingo de resurrección, abrimos el paseo, más de 10 mil personas nos acompañaron aquí el día domingo, presidente, y donde el pueblo de Coro, el pueblo de Falcón, y de muchas partes de Venezuela que lograron visitarnos, de verdad le dan las gracias, le damos las gracias, presidente, por tanto amor para nuestro pueblo de Coro, por tanto cariño por nuestro pueblo de Coro, por tanta solidaridad con nuestro pueblo de Coro, y nosotros cumpliendo las instrucciones que nos dio nuestra vicepresidenta de la República Bolivariana, de Venezuela, la camarada Delcy Rodríguez, las orientaciones del compañero Guy, del compañero ministro Márquez, que estuvieron pendientes siempre estos trabajos, bueno, hicimos lo que usted nos dijo, con eficiencia, con eficacia, y con los recursos que usted nos dio, ciudadano presidente, bueno, logramos más del 100% de la meta, porque trabajamos con la empresa del estado, de la gobernación del estado Falcón, y por eso que los resultados que tenemos aquí, bueno, son hermosos, bonitos y concretos, en este parque que tiene 9.500 metros cuadrados, para la disposición del pueblo de Venezuela, gracias, gracias, en nombre del pueblo de Coro, en nombre del pueblo de Falcón, y que esto sea de ejemplo, para que los demás compañeros alcaldes, sigamos haciendo el trabajo, porque usted confía en nosotros, usted ha confiado en cada uno de los dirigentes, que tenemos responsabilidad, y aquí estamos nosotros desde Coro, haciendo lo que nos toca hacer, gracias presidente, lo amamos hoy, más que nunca presidente. Muy bien presidente, adelante, aquí desde la ciudad de Coro, desde esta ciudad histórica, llena de fuerza, nosotros, bueno, ahora le damos allá nuevamente, nuestro saludo y el pase, con nuestro tambor, con nuestra cultura, con nuestra fuerza, le damos también el aliento, para seguir venciendo, y para seguir trabajando juntos, adelante presidente. Bueno, mi aplauso desde aquí, nuestro aplauso, te amo Coro, te amo Falcón, comparto toda la emoción, del gobernador Víctor Clar, del alcalde Pablo Acosta, de todos sus equipos de trabajo, obras son amores, amores se ven con obras, así de sencillo, la acción, lo concreto, el logro, nada nos ha detenido, nada nos debe detener, haga lo que haga el imperialismo, haga lo que haga la oposición fascista y golpista, nosotros debemos seguir avanzando, en las misiones socialistas, en las grandes misiones, atendiendo al pueblo, protegiendo al pueblo, poniendo a nuestra Venezuela bella, Venezuela tiene derecho a ser bella, bella y feliz, nuestra Venezuela bella, nuestra Venezuela feliz, gracias a la revolución bolivariana, avanzar, avanzar, ¿cuál es la orden? avanzar, ¿cuál es la orden? perseverar, ¿cuál es la orden? construir, trabajar, abrazar, 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 ¿a quién? a nuestro pueblo, qué belleza, de verdad, las imágenes, fantásticas, impresionantes, bellas, bellas, y así debe ser toda Venezuela, bendito día, aquel que lancé la misión Venezuela bella, bendito día, ya estábamos en batalla, 30 de enero, ¿ah? hoy es 23 de abril, se cumplen tres meses de la payasada, del imperialismo norteamericano, tratando de asaltar al poder, con un saltimbank en Venezuela, tres meses de victoria de la revolución bolivariana, tres meses de poder popular, tres meses de unión cívico-militar, tres meses de paz, y lo que viene, y de trabajo, perseverancia, trabajo, ¿eh? tenemos el control del gobierno total, la conducción de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el control del territorio nacional, y como presidente constitucional, estoy gobernando todos los días, dirigiendo las relaciones nacionales, las relaciones internacionales, la hacienda pública, cumpliendo todos mis preceptos constitucionales, todas mis obligaciones y deberes, así lo dije hace tres meses en el balcón del pueblo, aquel 23 de enero, vamos a seguir gobernando, con la constitución en la mano, en paz, democráticamente, junto al pueblo, y este ensayo fracasado de golpe de Estado, pasará a la historia como una comedia general, dice, decía Carlos Mar, la historia se repite, primero la historia se presenta como tragedia, y luego se repite como comedia, primero se presentó como tragedia, un 11 de abril del año 2002, aquí también en el Palacio de Miraflores, y hoy se ha repetido, desde el 23 de enero para acá, como comedia, una comedia, hazme reír, de la comunidad y de los pueblos del mundo, y del pueblo de Venezuela, yo le digo al pueblo de Venezuela, muchas gracias, le digo a la Unión Cívico Militar, muchas gracias, por mantenerse firme a la constitución, trabajando, trabajando, y trabajando, y lo que viene en los días y meses futuros, es más trabajo, más batalla, más unión, y más victoria para el pueblo, muchas gracias al pueblo, desde el corazón, 23 de abril, vendrán muchos 23, muchos 23 vendrán, de victoria, de avance, así de sencillo, la verdad es la verdad, la verdad jamás podrán taparla, no podrán tapar al sol con un dedo, como decían, la verdad es la verdad, en Venezuela hay una constitución, hay un estado, hay unos poderes públicos, hay un presidente en ejercicio, hay un gobierno en ejercicio, el presidente y el gobierno en ejercicio, con plenas facultades constitucionales, como jefe de estado y jefe de gobierno, desarrollando, manejando la hacienda pública, dirigiendo la fuerza armada, controlando y dirigiendo el territorio, protegiendo al pueblo, dirigiendo la política fiscal, tributaria, aquí, humildemente, este obrero, este presidente obrero, que ustedes ven, que desprecia a Donald Trump, no soy un magnate, ni quiero serlo, Donald Trump, este presidente obrero, está de pie, en pleno ejercicio, del poder político en Venezuela, junto al pueblo, en democracia, en paz, y en libertad, bueno Falcón, te felicito, misión Venezuela bella, así debemos continuar, yo quiero mostrarle, otros ejemplos, antes de pasar a algunos anuncios, allá tenemos a la gobernadora, del estado Monagas, compañera Yelitze Santaella, allá en Maturín, yo quiero que ella muestre, las obras, también maravillosas, Yelitze, te felicito, junto al alcalde, Wilfredo Ordaz, alcalde de Maturín, a todo el pueblo de Maturín, del estado Monagas, los felicito, porque avanzan, en la rehabilitación, embellecimiento, y mejora, de la avenida, Luis del Valle García, allá en el casco central, parroquia San Simón, municipio Maturín, veamos, la misión, Venezuela bella, obras son amores, juntos, todo es posible, adelante Maturín. Saludo, hermano presidente, desde acá, desde Monagas, específicamente, desde la ciudad, más hermosa del oriente, del país, Maturín, que aquí estamos, demostrando de manera, conjunta, que el gobierno nacional, que usted dirige, el gobierno regional, el gobierno municipal, y por supuesto, el poder popular, activado, en toda la ciudad, de Maturín, embelleciendo, nuestra ciudad, humanizando la ciudad, para que nuestro pueblo, para que nuestra gente, tenga espacio, para poder, pues, caminar, de manera familiar, por eso, hoy, nosotros nos encontramos, en esta avenida, en la avenida, Luis del Valle García, donde conjuntamente, usted está entregando, los recursos, a la alcaldía, del municipio Maturín, y bueno, estamos remodelando, esta avenida, y embelleciendo, esta avenida, quisiera dejar, en el uso de la palabra, a nuestro alcalde, Wilfredo Ordaz, si, gracias, gobernador, a mi comandante, en jefe, Nicolás Maduro, desde acá, de la Sultana del Guarapiche, en el municipio Maturín, nosotros embelleciendo, gracias a la misión Venezuela Bella, desde Maturín, contemplamos, un kilómetro, y medio, de avenida, en la avenida, Luis del Valle García, totalmente embellecida, por la revolución bolivariana, no podrá, el imperio norteamericano, con nosotros, a pesar, de los atropellos, que tiene contra nuestra patria, seguimos trabajando, seguimos avanzando, acá esta avenida, totalmente embellecida, el municipio, sigue impulsando, la revolución bolivariana, conjuntamente, con nuestra Fuerza Armada Nacional, bolivariana. Si, presidente, bueno, es parte, del trabajo, que hemos venido realizando, de manera conjunta, a pesar, pues, del bloqueo económico, contra esta patria, los venezolanos, y las venezolanas, comprometidos, y comprometidas, con la revolución, seguiremos trabajando, en los servicios públicos, seguiremos atendiendo, el embellecimiento, de nuestras ciudades, de nuestro municipio, y junto, todo es posible, presidente, gracias, presidente. Con el favor de Dios, juntos, todo es posible, obras son amores, dice la Biblia, Maturín, Maturín, Estado Monaga, en toda esa tierra, de Juana Ramírez, la avanzadora, y esa fuerza, de Juana Ramírez, está en Yelitze, Santaella, permanentemente, en Wilfredo Ordaz, y en todos los compañeros, como decía el alcalde, en la unión cívico-militar, embelleciendo, haciendo obras para mejorar la vialidad, la transactividad, se dice, el tránsito, sobre nuestras avenidas principales, la conexión entre avenidas, calles, toda esa cosa es importante para el ser humano, y toda nuestra generación, y la juventud que se levanta, debe saber que es importante, el mantenimiento, el embellecimiento, la mejoría de las cosas, mantenimiento, embellecimiento, y mejoría permanente, es permanente, sin descuido, si tú descuidas algo, cuando lo vas a buscar, está dañado, no te pasa, eso pasa, tú descuidas, una máquina de fotografía, la descuidas, la dejas tres meses sin usar, cuando la vas a buscar, está lleno de moho, no la puedes usar, tienes que empezar a arreglarla, no, tienes que, uno tiene que estar, manteniendo, mejorando, y embelleciendo todo, permanentemente, para una Venezuela bella, no queremos tener una Venezuela bella, donde podamos caminar, transitar, compartir, parques, avenidas, plazas, que rodeen las comunidades, una Venezuela verde, verde, como dije ayer, el día de la tierra, una Venezuela, donde, llenemos de, árboles frutales, Erika, yo lo decía ayer, árboles frutales, todas las ciudades, aquí está nuestra, alcaldesa, caraqueña, del barrio, el Guarataro, y los eucaliptos, Erika Farías Peña, un micrófono, por favor, ayer dije, en el día de la tierra, vamos a llenar, Caracas, cuando yo crecí, seguramente, cuando tú creciste, estaba lleno, de puma rosa, granada, mango, jovo, y jovito, jovo, y jovito, yo por ejemplo, tengo tiempo, no me como una puma rosa, no sé dónde conseguir, una puma rosa, antes en cualquier calle, de Caracas, conseguí un árbol de puma rosa, y las que no se habían comido, los pájaros, o los murciélagos, ahí está un compañero, Víctor, nos montamos en el árbol, y, a comer puma rosa, sabroso, en las tardes, muy común salir de la escuela, o del liceo, a buscar mango, granada, en Caracas, bueno, volvamos a esos tiempos, a esos tiempos bellos, y que los niños, niñas, y uno mismo, se maraville de ver, árboles frutales, en todas las avenidas, calles, y sea la Venezuela que queremos, verdad, una Venezuela, del vivir viviendo, el vivir viviendo, nuestro concepto del socialismo, el vivir viviendo, concepto chavista, vivir viviendo, una Venezuela bella, bonita, brillante, con una estética multicolor, una estética multicolor, donde uno mire, está el multicolor, el tricolor y el multicolor, y donde la gente camine, sienta que está en un parque, el parque Venezuela, eso es posible lograrlo, claro que es posible, y sólo una revolución, en el poder político, puede plantearse unas metas así, puede un gobierno capitalista, de derecha, proimperialista, plantearse metas, para el desarrollo social, para el desarrollo compartido, de un país, no puede, porque cuando llega, un gobierno capitalista, de derecha, viene a gobernar, para los grupos económicos, para los ladrones, para las transnacionales, para el imperialismo, y lo que le importa, es esto, mira, el ñereñere, el robar, el robar, miren lo que están haciendo, con Citgo, el gobierno de Estados Unidos, ilegalmente, se apropió de Citgo, y la están endeudando, en 1300 millones de dólares, con la complicidad, de la asamblea nacional burguesa, es un crimen, lo que están haciendo con Citgo, 1300 millones de dólares, están haciendo negocio, por lo menos, el 10% le llega, al bolsillo, de los ladrones, diputados y diputadas, de la asamblea nacional de la derecha, entre ellos están, mira, viendo quien agarra, los 1300 millones, robándose, ustedes sabían esto, 1300 millones de dólares, se están robando hoy, a esta hora, que yo les estoy hablando, de Citgo, con la complicidad del gobierno, de Donald Trump, así son los gobiernos capitalistas, así es el capitalismo, rapaz, ladrón, aprovecho la oportunidad, para denunciar, el robo, de Citgo, a través de un endeudamiento, totalmente ilegal, y así se va a demostrar, cuando ganemos los juicios, en Estados Unidos, y se nos devuelva, la empresa Citgo, a propiedad del Estado, venezolano, como es, se va a demostrar, y van a quedar, guindados, todos los involucrados, venezolanos, y extranjeros, en este robo, y desfalco de Citgo, que está en pleno desarrollo, hoy por hoy, 1300 millones de dólares, lo denuncio internacionalmente, públicamente, están utilizando Citgo, para robarse, y destruir, esa empresa, que le pertenece, a un solo dueño, el pueblo soberano, de Venezuela, el pueblo de Venezuela, un solo dueño, así que los grandes objetivos, de un país, solo se los puede plantear, un gobierno cristiano, un gobierno con vocación, colectiva, social, un gobierno socialista, un gobierno revolucionario, bolivariano, chavista, estos grandes objetivos, de convertir a Venezuela, tenemos que lograrlo, compañeros, llegó el momento, de lograrlo, a 20 años, de revolución bolivariana, llegó el momento, de la misión Venezuela bella, este era el momento, para una misión, de estas características, todo el poder, del Estado, todo el poder popular, todo el poder militar, para hacer de Venezuela, una tacita de plata, como decía, nuestras abuelas, en el pasado, una belleza, un gran parque, como marcha, la misión Venezuela bella, en Caracas, compañera, Erika Faría, y presidente, primero, es importante, que usted haga, esa denuncia, que hace ahorita, de como estos, sin vergüenza, se apropian, o pretenden, apropiarse, de los bienes, de un país, como es Venezuela, y como nuestro gobierno, revolucionario, dirigido por usted, emplea los recursos, de la patria, para devolverle, a nuestro pueblo, a nuestros ciudadanos, las ciudades, como lo estamos haciendo, ahí veíamos, el pase en Falcón, en Monagas, y aquí en Caracas, presidente, la Caracas bella, se lució, en Semana Santa, todo el esfuerzo, de la recuperación, del casco histórico, el festival, internacional, de teatro, todo lo que fue, la recuperación, de las calles, y espacios, y bueno, el pueblo de Caracas, estuvo permanentemente, en la calle, disfrutando, de la Caracas bella, gracias a Venezuela bella, a usted, y a nuestra revolución. seguir avanzando, en la cultura, en la recreación, seguir avanzando, en el deporte, el rescate, de los deportes populares, la pelotica de goma, el futbolito, de los juegos, de las temporadas, yo recuerdo, cuando éramos niños, venía la temporada de metra, la temporada de papagayo, la temporada de Perinola, la temporada de Gurrufío, eran los juegos propios de Caracas, y de Venezuela, bueno, seguir rescatando, mira, el deporte, barrio adentro, comunidad adentro, junto al pueblo, con nuestros niños, con nuestras niñas, con el poder popular, en los urbanismos, la misión Venezuela bella, abarca todo, abarca la estética, la belleza, el colorido, la cultura, la recreación, el deporte, el bienestar, el compartir, el vivir viviendo, si algo, toca, el concepto del vivir viviendo, como concepto, socialista, revolucionario, cristiano, del siglo XXI, creado por el comandante Hugo Chávez, si alguien toca, o algo toca, es la misión Venezuela bella, hay que atenderla todos los días, es más, uno va, como gobernante, alcaldesa, jefa de gobierno, alcaldes, alcaldesas del país, atención, oído, gobernadores, gobernadoras, altos funcionarios, de misiones y grandes misiones, uno va por el camino, imbuido de la misión Venezuela bella, porque uno tiene que ir por el camino, resolviendo, arreglando, pintando, pariendo, pariendo se llama, ¿verdad? Esto lo aprendí yo del comandante Chávez, de jerga militar, cuando le demandan a alguien a una misión, difícil, bueno, que es remontar una montaña, casi sin recursos, y te dan la orden, usted me resuelve, pariendo, va a parir, compadre, sale el hombre a parir, o la mujer, a parir resultados, soluciones, logística, arreglar las cosas, el parir pariendo, es el método del vivir viviendo, y resolviendo, de verdad, solucionando las cosas, eso es muy importante, y yo se lo recuerdo, compañeros y compañeras, gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, cuento con ustedes, para la Venezuela bella, es el momento, 20 años de revolución, con la madurez, la capacidad, el liderazgo, que hoy tiene la revolución bolivariana, de verdad verdadita, ir a poner bella, toda la Venezuela, todas las ciudades, todos los pueblos, junto a los consejos comunales, lamento mucho, y así lo anuncio, así lo informo, que los alcaldes, de la oposición, se negaron a incorporarse, y a utilizar los recursos, de la misión Venezuela bella, para mejorar sus municipios, así que me toca a mí, como presidente, junto a los gobernadores, gobernadoras, y los protectores, de los estados, ir a poner bella, la ciudad, que tú vives, donde gobierna, un alcalde de la oposición, ellos solo saben, conspirar, sabotear, robar, no saben trabajar, por el bien común, no saben trabajar, en democracia, no saben trabajar, respetando la diversidad, no saben trabajar, les pasará la cuenta, cuando vengan las elecciones, llévales la cuenta, llévales la cuenta, al gobernador, de oposición, llévales la cuenta, al alcalde, o alcaldesa de oposición, para que le pases, la cuenta completa, con votos, en el momento, en que haya elecciones, mientras tanto, sigamos nosotros trabajando, bueno, gracias a Maturín, vámonos, de Maturín, primero estuvimos en coro, Maturín, nos vamos directo, a San Juan de los Morros, en la plaza Bolívar, la misma plaza Bolívar, de San Juan de los Morros, lugar histórico, de grandes acontecimientos, allá está, nuestro querido gobernador, joven líder, del estado guárico, José Vázquez, y también está, la compañera Mayerlin Colmenares, alcaldesa del municipio, Juan Germán Rocio, adelante, guárico. Gracias presidente, por el contacto, estamos desde aquí, desde San Juan de los Morros, municipio Juan Germán Rocio, de nuestro estado bolivariano, de guárico, como usted viene diciendo, la gran misión Venezuela, Bella contempla, lo que es, el derecho a la ciudad, a todo nuestro pueblo, aquí me encuentro, en la plaza Bolívar, de esta importante ciudad, al lado de nuestra alcaldesa, Mayerlin Colmenares, que ha asumido, todo lo que son, los trabajos correspondientes, a esta ciudad, y algo muy importante, al lado de voceros y voceras, de nuestro poder popular, de los consejos comunales, punto y círculo, tenemos nosotros aquí, 23 consejos comunales, y 23 voceros y voceras, estos trabajos, que hemos iniciado, en la primera fase, de lo que tiene que ver, con la misión Venezuela Bella, contempla, la rehabilitación, la ornamentación, la iluminación, de estos sitios, fundamentados, en las prioridades, ejemplo, la plaza Bolívar, una plaza Bolívar, de San Juan de los Morros, que tiene más, de 80 años, aquí, está una, de las estatuas, que tiene más altura, de Venezuela, como lo es, San Juan Bautista, San Juanote, conocido aquí, en el estado, Huarico, asimismo, decirle, que estas obras, estos proyectos, alcanzan, a otras dos ciudades, del estado Huarico, en Calabozo, municipio Francisco de Miranda, y en Valle de la Pascua, municipio Infante, yo quiero darle, darle la palabra, a nuestra alcaldesa, del municipio, Guajemán Rocio, que tiene, que ha venido asumiendo, todos los trabajos, asimismo, como los demás alcaldes, en la ciudad de la alcaldesa, gracias gobernador, buenas tardes, presidente, un saludo, revolucionario, feminista, aquí nos encontramos, con nuestro gobernador, de la mano, en una sola acción, de gobierno, con Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y lo más importante, con nuestros consejos, comunales, día a día, tarde, noche, de domingo a domingo, realizando estos trabajos, para garantizar, el derecho de la ciudad, y el vivir bien, de nuestro querido pueblo, gobernador, acá nuestro pueblo, le manda el agradecimiento, quiero ser, vocera, presidente, del pueblo, del municipio, Guajemán Rocio Nieves, por haber sido, seleccionada, esta ciudad, San Juan de los Morros, siendo una ciudad, también turística, presidente, este gran esfuerzo, para colocarla, cada día, más bonita, que viva la patria, presidente, bueno, presidente, decirle, que estos espacios, a cual, sus instrucciones, lo hemos venido asumiendo, también, para el rescate, no solo patrimonial, sino, para enaltecer, las manifestaciones culturales, el arte, el compartir, con nuestros jóvenes, asimismo, las manifestaciones culturales, nuestros artistas, en todo y cada uno, de estos sitios históricos, gracias, presidente, por todas estas inversiones, a pesar de las complejidades, a pesar de los obstáculos, aquí estamos nosotros, con nuestro pueblo, asumiendo los compromisos, vamos a vencer, estamos venciendo, en nombre de la patria, lealtad siempre, para con nuestra patria, para con nuestro proyecto, revolucionario, adelante presidente, amén, amén, saludo desde aquí, al Guarico, un abrazo al Guarico, seguir avanzando, en todos los proyectos, en todas las ciudades, y pueblos, del llano venezolano, del Guarico, efectivamente, lo que decía, debe ser así, debe ser así, uno de los anuncios, que quiero hacer, gobernador José Vázquez, resaltaba, la incorporación, de 23 consejos comunales, en el punto y círculo, punto, Plaza Bolívar, de San Juan de los Morros, círculo, todas las barriadas, comunidades, alrededor, 23 consejos comunales, cada consejo comunal, tiene una vocera, o un vocero, y con ellos, todo el proyecto, para, la rehabilitación, mejora, y envejecimiento, de la Plaza Bolívar, y todos sus alrededores, y todo el circuito turístico, y de servicio, que hay, alrededor, de la Plaza Bolívar, en la Plaza Bolívar, de San Juan de los Morros, que es un monumento, a la belleza, así, quiero yo, incorporar, a todos los consejos comunales, con la experiencia positiva, que hoy tenemos, de los consejos comunales, producto, de que se ha obtenido, un cumplimiento, del 82%, en la gestión, de los proyectos, entregados, a los consejos comunales, yo quiero, incorporar, señora vicepresidenta, a partir de esta fecha, de 23 de abril, a todos los consejos, comunales del país, con la metodología, de punto y círculo, a los proyectos, de la misión Venezuela Bella, de rehabilitación, mejora, embellecimiento, y engradecimiento, de todas las ciudades del país, yo quisiera, que nuestra vicepresidenta, que está al mando, entre otras tareas, de esta misión, de la Venezuela Bella, me hiciera un comentario, de todas estas tareas, que se vienen cumpliendo, por favor. Gracias presidente, bueno, lo primero, resaltar, el concepto de ciudad, que lo han dicho, los alcaldes, y lo han dicho también, los gobernadores, el derecho a la ciudad, que tiene el ciudadano, el derecho al vivir viviendo, y ahorita, estos espacios recuperados, que hemos visto, en parques, que hemos visto en plazas, en avenidas, estos espacios públicos, viene de forma integral, la gran misión, cuadrante de paz, que debe garantizar, la seguridad, en esos espacios, ya recuperados, la misión cultura, donde actividades culturales, se puedan desarrollar, la misión, bueno, todas las actividades, del movimiento, por la paz y por la vida, es una misión integral, tal como usted la concibió, donde no solamente, es intervenir, los espacios públicos, sino recuperarlos, mantenerlos, preservarlos, y que ese espacio público, quede al servicio del ciudadano, allí, esta es una misión, que contempla también, la recuperación, de espacios patrimoniales, la preservación, y el desarrollo, de espacios turísticos, así que de forma integral, estamos abordando, desde su concepto, cuando usted presentó, esta idea, en la asamblea nacional, constituyente, para su segundo mandato, 2019, 2025, es la Venezuela Bella, es para todos los venezolanos, y para todas las venezolanas, y tal como usted ha resaltado, mientras la derecha, destruye, mientras la derecha, llama la violencia, a la muerte, aquí está el pueblo de Venezuela, construyendo, y esta misión, nada ni nadie la ha detenido, y así seguir adelante, con grandes montos de inversión, tal como usted ha aprobado, los recursos. Cúmplase, cúmplase plenamente, seguir avanzando, seguir avanzando, y los consejos comunales, deben incorporarse, en proyectos, proyectos productivos, por ejemplo, los proyectos productivos, de los artesanos, que vendan su artesanía, en los boulevares, plazas, parques, por ejemplo, proyectos productivos, para la cultura, grupos de teatro, mimos, títeres, cuentacuentos, proyectos productivos, para llevar, la arepita dulce, la empanadita, al boulevard, a la calle, proyectos, de diversos signos, que ayuden, a la economía familiar, proyectos familiares, a la pequeña economía, a la economía, comunal, comunitaria, vamos a promover, todo eso, proyectos, de mantenimiento, darle el mantenimiento, de grandes boulevares, de grandes plazas, de grandes parques, a empresas comunitarias, a empresas comunales, eso solo lo puede hacer una revolución, así que vamos a seguir avanzando, con los consejos comunales, incorporados a partir de ahora, en todos los proyectos, de manera activa, protagónica, y complementaria, de la misión Venezuela Bella, vámonos al Estado Bolívar, ya estuvimos en Coro, Falcón, Maturín, Huarico, y ahora nos vamos al sur de Venezuela, ya, en las riberas del río Orinoco, en Ciudad Bolívar, municipio Jerez, allá avanza la rehabilitación, mejora, y embellecimiento, de la avenida 5 de Julio, del pueblo del municipio Jerez, Ciudad Bolívar, capital del Estado Bolívar, allá, donde hace 200 años, nuestro libertador, selló, el pacto histórico, y definitivo, de la independencia, de Venezuela, y de América del Sur, adelante, justo Noguera Pietri, compañero gobernador, presidente, recibe usted, un caluroso, saludo revolucionario, chavista, de amor, a esta patria, y siempre usted, cuente con este pueblo, del Estado Bolívar, hoy, en este cielo bonito, que nos recuerda siempre a Chávez, Chávez, siempre Chávez, nos encontramos, en la avenida 5 de Julio, municipio Jerez, de Ciudad Bolívar, el altar de la patria, una ciudad cargada de historia, aquí nació la octava estrella, aquí, se inició la patria, me acompaña, nuestro alcalde, Sergio Hernández, del municipio de Eres, a quien felicito, esta ejecución, de la misión, Venezuela Bella, la cual vino, para quedarse, en este municipio avanzado, y yo quiero darle, la palabra, a nuestro alcalde, para que, nos detalle, los avances, de dicha ejecución, Un saludo, señor presidente, desde nuestra querida capital, Ciudad Bolívar, el altar de la patria, acá nos encontramos, con el proyecto, a través del Consejo Federal, de Gobierno, en este caso, limpiando, desalinizando, todo lo que tiene que ver, la señalización, la poda, el recuperando, los espacios, para nuestra querida capital, y sobre todo, nuestro pueblo, nuestro pueblo, que se lo merece, acá en el punto y círculo, donde nos encontramos, desde acá, un eje, un porcentaje de avance, de un 60%, de un proyecto, de 525 millones de bolívares, y bueno, desde acá, llevamos a la fecha, 315, porque tenemos que rendir, el proyecto, ante el Consejo Federal, de Gobierno, verdad que, aquí estamos todos juntos, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, nuestra milicia, nuestro pueblo integrado, para el bienestar, de los más preciados, y la chamba juvenil, también que se encuentra, insertada dentro, la recuperación, de los espacios, para nuestro pueblo, gracias a mi mayor general, nuestro gobernador, porque ha sido, nuestro coordinador, a través de la misión Venezuela Bella, y tenemos que rendir los recursos, ante el Consejo Federal de Gobierno. Igualmente, quiero informar, darle parte a usted, mi comandante, y a nuestra patria, que se ha recuperado, el Paseo Orinoco, todo el casco histórico, de Ciudad Bolivia, también recupera, en su totalidad, las iglesias, la catedral, hemos apoyado, a los feligreses, así como también, hacia el resto, de los municipios, Puerto Ordaz, y San Félix, se han atendido, recuperando, todos los espacios, de las avenidas, de Puerto Ordaz, y atendiendo San Félix, y por instrucciones suyas, también, hemos llegado, hasta Santa Elena de Guairén, hemos recuperado, todos los puentes, hemos recuperado, las avenidas de Santa Elena, y estamos con el tema, del alumbrado, quiero también, darle un saludo, si me lo permite, a la gente de Corpolet, porque Corpolet, somos todos, han hecho, un gran esfuerzo, en apoyo, a este pueblo, así que, cuente, presidente, con el pueblo, del Estado Bolívar, el pueblo de Piar, el pueblo de Chávez, Chávez vive, la patria sigue, se les quiere, gracias, mi comandante, se les quiere también, gobernador Justo Noguera Pietri, en el Estado Bolívar, en las riberas del Orinoco, el Orinoco, el río Padre, río hermoso, lleno de todas las historias, de estas tierras, por siglos, y siglos, mi saludo, pues a todo el pueblo, del Estado Bolívar, firme, rodilla en tierra, adelante en la vanguardia, y a la clase obrera, sí, a la clase obrera, de Corpolet, a los trabajadores, a las trabajadoras, a los profesionales, leales, honestos, comprometidos, con ustedes, me juego mi vida, a ustedes, todo mi apoyo, porque ustedes, están librando, una batalla, heroica, por el servicio eléctrico, del país, sometido, a una guerra, cibernética, nunca antes, conocida en el mundo, nunca antes, conocida en el mundo, agradezco, todo el esfuerzo, de ustedes, diario, hora por hora, y agradezco, la comprensión, la conciencia superior, del pueblo de Venezuela, frente a las dificultades, que hemos vivido, y con la administración, de carga, bueno, que seguimos compartiendo, superando, enfrentando, dificultades, con el plan de administración, de carga, que yo dije, que era necesario, y el pueblo, lo ha asumido, con plena conciencia, conciencia superior, de que fuimos sometidos, a un ataque, ya está comprobado, como lo dijo hoy, en su rueda de prensa, del mediodía, el ministro, Jorge Rodríguez, informó, pelos y señales, tenemos identificado, a los autores, materiales, cómplices internos, que eran trabajadores, de la industria eléctrica, vendepatria, están identificados, lo estamos buscando, ya están detenidos algunos, a otros, los vamos a solicitar, por código rojo, y los vamos a buscar, donde haya que buscarlos, por debajo de las piedras, los vamos a conseguir, vendepatria, traidores al país, utilizar su cargo, dentro de Corpoelect, para infectar de virus, para sabotear, las máquinas, y el servicio eléctrico, al cual tiene derecho, nuestro noble pueblo, agradezco toda la conciencia, toda la colaboración, y sigamos avanzando, en el plan de reconstrucción, recuperación, de estas semanas, y estos meses, hasta que podamos, reponer plenamente, de manera permanente, segura, estable, equilibrada, todo el servicio eléctrico, del país, que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, con mucho esfuerzo, siempre le pido a Dios, que nos bendiga, y nos proteja, en este esfuerzo, por nuestra patria, porque, el esfuerzo por nuestra patria, es el esfuerzo, por la felicidad de todos, por la vida de todos, bueno, 54 ciudades, incorporadas, eran 60, pero hay 6 ciudades, donde los alcaldes, opositores, son unos vagos, incapaces, inútiles, que no han querido, incorporarse a este plan, hay que seguir llamándolos, y yo digo más, vicepresidenta, si ellos se niegan, hay que meterles, ante la fiscalía, un recurso, y que la fiscalía, actúe, porque esto es delito, negarse a gobernar, negarse a servir al pueblo, esto tiene que ser un delito, si se niegan, las 54 ciudades, que están en la misión, Venezuela Bella, aquí están, las repito, Puerto Ayacucho, Barcelona, Puerto de la Cruz, Huanta, San Fernando de Apure, Achaguas, hoy tuvimos un ataque, a un transformador en Achaguas, ya está en pleno proceso, la recuperación, del transformador en Achaguas, para restituir, a nuestro pueblo de Achaguas, el pleno servicio, un ataque al transformador, en horas de la mañana, vamos a reponer, así es la guerra eléctrica, todos los días, a toda hora, protegiendo el servicio, reponiendo el servicio, máxima conciencia al pueblo, bueno, Guadualito, Maracay, Turmero, La Victoria, Barinas, Sabaneta, Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, San Félix, Valencia, Puerto Cabello, San Carlos, Tinaquillo, Tucupita, Pedernales, Coro, Punto Fijo, Chichiriviche, San Juan de los Morros, Calabozo, Barquisimeto, Cabudare, Carora, El Tocuyo, El Vigía, La Azulita, Los Teques, Guarena, Guatire, Petare, Maturín, Punta de Mata, Por la Marla, Asunción, Acarigua, Guanare, Cumaná, Carúpanos, San Antonio, Trujillo, Valera, La Guaira, Maiketía, San Felipe, Yaritagua, Maracaibo, San Francisco, y Cabima. Son las primeras 54 ciudades de la misión Venezuela Bella. Hoy quiero incorporar 10 nuevas ciudades. Atención, oído, yo dije que íbamos a ir paso a paso, íbamos paso a paso, casi a tres meses de iniciada. La misión Venezuela Bella quiere incorporar 10 ciudades, hasta que tengamos incorporadas todas las ciudades, todos los pueblos del país, con la metodología de la misión Venezuela Bella para mejorar, embellecer, recuperar, y poner bella, bella y hermosa toda nuestra Venezuela, de punta a punta. Quiero incorporar entonces a las siguientes ciudades. Upata, Estado Bolívar, el municipio Independencia, Yaracuy, Villa Brusual, Portuguesa, Palo Negro, Aragua, El Socorro, Huarico, Aricagua, Estado Mérida, Punta de Piedras, Nueva Esparta, Guama, Yaracuy, Pampanito, Estado Trujillo, Iguacara, Estado Carabobo, las 10 nuevas ciudades que se incorporan a la misión Venezuela Bella ya arrancando con recursos, logística, apoyo, y todas las misiones, toda la Fuerza Armada, y todo el pueblo, y las autoridades trabajando para avanzar efectivamente. Así que esta misión debe continuar con mucho empuje. Yo quiero, sobre todo, que el Fondo de Compensación Interterritorial viva un proceso de reingeniería, de readecuación, para que los recursos se dirijan precisamente a lo que necesita la gente, ciudades donde prive el vivir viviendo, la seguridad, la belleza. Yo lo dije hace más de un año, unir nuestros esfuerzos da mejores resultados, y lo dije con una consigna, que hoy es la consigna de la misión Venezuela Bella. Juntos todo es posible, obras son amores. Que viva la misión Venezuela Bella, que viva el vivir viviendo, que viva la Venezuela hermosa, de felicidad y belleza. Que Dios bendiga nuestra patria. Buenas tardes a toda Venezuela. Sigamos trabajando, sigamos avanzando. ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!